Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise. El día de hoy os traigo muy buenas noticias, que realmente siempre digo lo mismo, siempre son buenas noticias. O sea, es que al final es lo que hay, ¿no? O sea, realmente lleva muy bien el juego, entonces hay muy buenas noticias siempre, ¿no? Lo único que faltaría sería mejorar un poco más la optimización, que yo supongo que ahora mismo están con la versión de Steam y tal, pero yo creo que con el tiempo eso mejorará mucho. Así que nada, hoy vamos a hablar de las cosillas nuevas y es que hay muchas mejoras en camino que acaban de publicar. Hoy y aparte hemos recibido nuevas recompensas, nuevo código de regalo, también os tengo que decir que lo vais a ver ahora mismo, que me han dado más códigos de 1000 gemas, porque sabéis que dieron 4000 códigos, pero hubo algunos que se perdieron porque hubo duplicados y errores y demás, que sepáis que me dieron otros 3000 más, ¿vale? Y he mandado 900, hace nada, como hace una hora o así mandé 900 a la gente que faltaba. Así que ya sabéis, si me apoyáis, que tenéis el link en la descripción para apoyarme, os saldrá esta página, os lo hagáis aquí con la cuenta del juego, le dais aquí en las trayletas MyPage, Link Game Account, os lo hagáis otra vez con la cuenta del juego y ya directamente lo dais aquí a Support. Ya sabéis que para ir a la recompensa es muy fácil. MyPage, elegéis que os pondrá ahí Support, bajáis debajo del todo y os sale Support, History, ¿vale? History o Historial o algo así pone, ¿vale? Que es como el historial de soporte, os sale debajo todos los códigos, ¿vale? Así de fácil, así que bueno, pues podéis apoyarme por ahí. A ver si somos capaces de llegar a 3000, 3000 estaría bastante guay, sería un número bastante redondo, me molaría la verdad, sería un nuevo récord. Realmente ya estamos en récord porque creo que nunca fuimos tantos y todavía queda bastante mes. Así que ya sabéis, si queréis ganar los códigos, pues ahí está, que para encima mandé una misión nueva que pusieron para que me den más códigos. Que supongo que la semana que viene o dentro de dos semanas tendré más códigos y ya sabéis que esto es solamente para soporte. Los que me apoyáis que es gratis, simplemente os hacéis lo que os acabo de decir, pues ya está, ¿vale? Así nada, dicho esto, vamos a comentar la noticia y es que tenemos aquí mucho texto, chavales, mucho, pero que mucho texto. También os tengo que decir que tendréis un código, ¿vale? Que es este, que luego lo metemos, que es el de... Bueno, tengo que quitar, espérate un segundo, tengo que quitar el traductor, ahí está, aquí está. El código es este, de aquí, que lo meteré ahora, lo veréis ahora mismo, no os preocupéis. No lo pongo en la web, sé que de normal lo pongo en la web para copiar y pegar porque está la web en reformas y no puedo, ¿vale? Pero no os preocupéis que dentro de poco volverá la web. Vale, vamos allá. Saludos, cazadores. Este es el equipo de Solo Leveling Arise. Muchas de las actualizaciones anunciadas en la nota para desarrolladores anterior finalmente se introducirán en la próxima semana. Ya sabéis que el día 10 hay actualización tocha, es la actualización de las tres semanas que siempre sacan. Repasemos los puntos clave que nuestros cazadores deben preparar de antemano. Un sistema de fusión diferente. Nuestro equipo ha estado trabajando continuamente para reducir la dificultad del contenido del juego. Sin embargo, más allá de simplemente reducir la dificultad, también hemos considerado formas de proporcionar un control de acción agradable y al mismo tiempo garantizar una jugabilidad sencilla, es decir, simplificar el juego para que sea más asequible para todo el mundo. En nuestro juego, además de las armas y los artefactos a los que se hace referencia como equipo, varios elementos como runas, piedras de bendición y gemas contribuyen a la diversión del crecimiento y la acción. Sin embargo, sentimos que era un desafío obtener placer de adquirir y usar runas y piedras de bendición de alto grado a través de fusión. Sí, no tengo ni una sola piedra de bendición legendaria. Runas, tengo una legendaria que no quiero, sí que tengo prácticamente todas en épico. Y bueno, realmente piedras de bendición tampoco tengo muchas en épico, la verdad. Con esta actualización pretendemos aumentar las tasas de éxito de fusión. Las cifras exactas se proporcionarán en un aviso de actualización. ¿Qué tal guardar tus runas, piedras de bendición y gemas de cada rango en previsión del próximo sistema de fusión mejorado? Esto haré un vídeo sobre ello, para avisar, para los navegantes que nos hayan enterado de este vídeo. Después de actualización proporcionaremos cofres donde podrás seleccionar piedras de bendición heroica y runas. Heroica es épico, ¿vale? Es morado, eso está muy bien. Va a ser un buen bursteo para tanto vosotros como para mí. Lo que te permitirá experimentar la alegría de las combinaciones o elecciones. Archivo Hunter actualizado con biblioteca secreta. Esto es lo de las historias de los cazadores que van añadiendo y que ahora mismo, bueno, tenemos tres llaves inútiles que no sirven para nada. Hemos escuchado sus inquietudes sobre la acumulación de llaves de archivo de cazador, lo que acabo de decir. Después de completar todos los archivos, simplemente detener la acumulación de llaves una vez que se completan todos los archivos no parece ser la mejor solución. Además, queríamos abordar el problema de esperar varios días para ver la historia de un solo cazador. Ahora, en Hunter Archive, puedes disfrutar de la historia completa de cualquier cazador con solo una llave. Las claves restantes proporcionadas diariamente se pueden usar para jugar en la biblioteca secreta de un cazador específico, donde puedes obtener varias recompensas, incluidos disfraces de cazador. Vale, por partes. ¿Me quieres decir que con una llave podemos completar todas esas gemas? Y segundo, ¿me quieres decir que en la biblioteca secreta vamos a poder sacar skins para cazadores? Como esta, por ejemplo, de Park Heiji. O sea, ¿nos regalan skins? ¿Skins? Que me diréis, bueno, la skin esta no es para tanto, Titan. Es una skin, gratis. Hola, en el Pokémon United por esto te cobran 5 euros, ¿me entiendes? No sé, me parece una locura. Suma gente en las historias de los cazadores que encuentras en solo level in Arise y descubre disfraces con nuevos colores y abundantes recompensas en la biblioteca secreta. O sea, que creo que la paleta de colores, los cromas, que se llaman en el LoL, nos lo van a dar con la biblioteca secreta. Parece ser, o sea, que nos van a dar bastantes cosillas. Eso mola bastante, mola mucho. La asociación de cazadores da la bienvenida a más personas que solo Sun Jingwo. Muchos de vosotros habéis solicitado la función de poder controlar a vuestros cazadores favoritos en el lobby de la asociación. En respuesta a estos comentarios, hemos preparado un sistema que te permite controlar a tu cazador favorito e interactuar con los personajes en el lobby. Eso está bastante guay, la verdad. Está bastante guay esto. O sea, simplemente podemos utilizar cualquier otro cazador en el lobby. Por cierto, sneak peek del siguiente personaje. Aquí lo tenéis, ¿vale? De manera oficial, ellos lo enseñan ahí. Por el momento no se puede decir nada más. Ya sabéis que están prohibidos los leaks. Y el que haga leaks, pues literalmente le puede caer una gorda del juego. O sea, fuera bromas. Entonces, bueno, pues... Bueno, aquí la tenemos. Ya nos contarán algo, supongo, dentro de unos días porque queda nada. ¿A qué estamos? ¿A cinco? A cinco. Quedan cinco días para la actualización. Así que igual en dos o tres días tendremos algo más. Más mejoras. Incluso las cosas buenas pueden volverse monótonas. Ahora puede saltarte la apertura de poder de destrucción y conocer a Ennio más rápido. Es decir, ahora puede saltarte, si no me equivoco, es cuando empieza el combate y cuando acaba el combate del dragón. ¿Ok? Eso está guay, para que sea más rápido. En multiplicador, máxima de misiones de mazmorra, de las llaves azules y las llaves rojas, distancia, se duplicará. Ahora, para los cazadores que no tengan los beneficios de apoyo de crecimiento diario, aumentará hasta cuatro veces. Es decir, los que no tenéis comprado la membresía, vais a poder esquipear. Bueno, esquipear no, digamos, hacer de cuatro en cuatro, como los que tenemos ahora la membresía. Y los que tenemos ahora la membresía, vamos a poder hacer de ocho en ocho, de seis en seis, lo que queramos, ¿no? De cinco en cinco. Esto está muy bien, esto es muy god. Es un win-win porque es tanto bueno para los que sois free to play como para nosotros, ¿no? Es bueno saberlo de antemano. Y bueno, hace que todavía sea más rentable la suscripción. Es bueno saberlo de antemano. Sabemos que a muchos cazadores les gusta prepararse con antelación para los nuevos eventos. Por eso, aquí te ofrecemos una breve descripción general del evento de puntos que comienza con la actualización del 10 de julio de miércoles. Se ha programado un evento de crecimiento para el nuevo cazador Yo-So-Yung y un evento de crecimiento de armas. Los cazadores que buscan recompensos de eventos y recompensos de rango deben tomar nota y administrar la velocidad de crecimiento de sus armas en consecuencia. La función, esto, flipad. ¿Os acordáis de que hace unos días os traje que con la suscripción esta de 10 dólares que te da un extra de minado, ¿vale? Y más cosas. Pues, os da un ticket mensual donde podéis conseguir una tirada especial, ¿vale? Hacéis las tiradas especiales y elegís la suma que queráis. Pues mira, esto es una mejora que meten a ese modo. La función de SSR garantizada para invocaciones especiales se implementará a partir del 16 de julio martes. Si no aparecen dos SSR dentro de una cierta cantidad de invocaciones especiales, la tasa de aparición de dos SSR aumentará. Y para la décima invocación se garantizará la aparición de dos SSR en invocación especial. Esperamos que esto haga que sus elecciones sean más agradables. Marque el 16 de julio martes en su calendario y planifique el uso y la compra de boletos de invocación especial en consecuencia. Es decir, va a haber que esperar hasta el 16 de julio para gastar nuestro tiquetardo, ¿vale? Conclusión, sus alientos y sus consejos, tal, 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 nos agradecen, ¿no? Lo típico. Entonces, bueno, vamos allá con el código. El código es este. Otra vez fallo. Madre de Dios, le doy aquí siempre sin querer, macho, ¿sabes? Entonces, vale, vamos aquí, aquí, copiamos el código y vamos al juego. Aquí estamos. Pam, pam, cuenta. Canjar código. Ahí estamos. Pam. El código es 0705, D, bueno, D mayúscula, E mayúscula, V mayúscula, N, O, T, E, G, I, F, T. Todo mayúsculas. Usar. Confirmar. Pum. Perfecto. Mío. Y ahora vengo aquí. Vengo al señor Correo y hago así, reclamar. 500 gemas, como veis, y 5 bolitas de estas del evento. Está bastante bien, la verdad, 500 gemas y 5 bolitas del evento. Así que ahora vengo aquí a la busca del tesoro y las gasto, simplemente. O sea, tampoco tiene mucho más historia, ¿no? Es decir, ya que me las dieron, pues las gasto, lógicamente. No las voy a tener ahí guardadas, muertas de risa, que no sirve para nada. Mira, 3 de estas y 2 de estas, chaval, ¿cómo viene esto, tú? ¿Cómo viene esto? Y esto me renta bastante, quiero a ver si lo consigo. Me falta nada para lo de las runas. Ah, no, sí, ya lo tengo. Ya lo tengo. 30 más. Pone 30 abstenciones más, no sé. Sí, igual tengo que llegar a 30 más. No sé, igual es a 100 y me dan otra vez. Pero bueno, en fin, eso está bastante guay. Después, más cosas, más cosas. Tenemos aquí esto. Como sabéis, el evento de romper equipamiento que os traje hace tiempo, de que subís el equipamiento a más 10 y lo podéis romper y os dan cosas para la tienda esa. Donde podemos canjear, que os traje vídeo y demás, los equipamientos nuevos, que esto lo metieron cuando metieron los equipamientos nuevos hace 3 semanas, 2 semanas y poco. Pues, han metido que nos van a dar cosas, ¿vale? El viernes, que es el primer día, que es hoy, hasta el domingo nos van a dar cosas, como veis. El día 1, si eres nivel de cuenta 10 o más. Y el día 2, si eres nivel 10 de cuenta o más. Nos dan un ticket del taller, de luz brillante, del nuevo modo para jugar otro try. 3 llaves de puerta, como veis, tenemos para aclamarlo estos días. El día 2, nos dan otro ticket, 2 llaves de Encore Mission y 2 llaves de la Madmorra Instancia. Aquí, como veis, ¿vale? O sea, nos dan bastantes cosas, sinceramente. Está bastante chulo esto, la verdad. El código, por cierto, se puede usar hasta el lunes, nada más, ¿vale? O sea, el código se puede usar hasta el lunes, por eso es importante que estéis suscritos a este canal, con la campana activada y que no os perdáis ni un solo vídeo, porque aviso de todo. Así que nada, en fin, muchas gracias por el apoyo, cracks. Dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto. Yo creo que es God, la verdad que es una auténtica locura lo bien que están haciendo. Y nada, hoy me avisaron de que el ordenador ya está montado y va a la agencia de transporte a ir a buscarlo, así que espero que me llegue. Ojalá llegase mañana. En cuanto me llega el ordenador, como dije, empezarán los directos en Twitch. Y cuando eso haré, revisando cuentas y demás cosillas. Así que nada, muchas gracias por el apoyo, cracks. Puedes dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.